Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video del Junquito, bienvenido. El Junquito es un lugar muy bonito y muy turístico, donde puedes venir a pasear, disfrutar, y un lugar muy económico y un paseo a caballo no puede faltar. ¡A correr! ¡Qué cansado! ¡Sabroso! Esto es pura adrenalina, andar a caballo. Los invito que vengan aquí al Parque Macarao a andar a caballo, de verdad, que venir al Junquito y no andar a caballo es como que no hubieras venido. Hay que venir al Junquito y ver las tradiciones, la artesanía, sus frutas, todo. Buenas tardes, amiga. ¿Qué ofreces tú? Hay fresa con crema, galletas, zumbido, rompido. Y estas son las muestras, ¿verdad? Esta es la cremita blanca y cremita... Esta es la cremita champi-ji que ofrecen para la fresa con crema. Aquí puedes comprar todo muy barato. Esa es la crema Santigy que usan para elaborar las fresas con crema. Mira, ¿cómo usan los sombreros? ¿Para ver uno? Yo tenía el pie así de lado. Aquí probando un sombrerito. ¿Qué precio cuesta? ¿Valen los sombreros? ¿Cinco dólares? Cinco dolaritos nada más. Pero miren, este trabajo vale eso y mucho más porque esto es artesanía pura. Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Mucha gente se acordará de este lugar. Con los ponen. Andar a caballo y montarse en estos carritos de kartens es lo máximo. Adrenalina. Aquí voy a montarme en los kartens a ver cómo se siente esta adrenalina. Ya andé a caballo. Bueno, ahora vamos a montarme aquí. Este acelera y este frena. Aquí voy a vivir una nueva experiencia jamás vivida. Que siempre lo desee. No lo hice cuando era muchacho. Bueno, después aprendí a manejar. Pero qué rico es andar en estos carritos de kartens. Cómo se disfruta. Ah, ya está mielecito. Pero cómo se disfruta esto, ¿vale? Vengan, vengan a disfrutar. Pura adrenalina. Los invito a los jonquitos a andar en kartens. Amigo, ¿qué ofrece usted en su negocio? Mira, tenemos cochinofritos, tenemos cachapitas, tenemos fresas con crema. Vente, que tenemos todo lo que tú quieres. ¿Cómo se llama el negocio? Bullbarit Motorcycle. El primer negocio del pueblo a mano derecha, después el alcavala. ¿Dónde están los kartens y los ponen? Dónde están los kartens y los ponen. Eso es correcto. Aquí está la chica, que también los va a atender. Aquí todas las personas son muy amables. Amigo, ¿qué ofreces tú aquí? Oye, nosotros tenemos cachapas, tenemos parrillamitas, surtitas, paletas, pernil, chorizo, costillas, morcillas. Todo lo que quieran colocar a su gusto, mi hermano. ¿Y los precios? Y los precios valen a 10 dólares, como lo quieran. O sea, precio estudiante. Sí. Gracias, pana. ¿Cómo se llama el negocio? Franklin Sosa. Gracias. A la hora, mi hermano. Este está en toda la entrada del Junquito. O sea, hacia el pueblo. Y la señora vende unos buenos gorfeados también. Corría a la cámara. Gracias. Corre. Chiste José Joao, un saludo hermoso. Restaurante JJ del Junquito, música llanera, ambiente familiar. Gracias, amigo. Un helado completo. ¿Cómo se llama ese helado, amigo? Es una fresa con crema especial. Fresa con crema especial. Gracias, amigo. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Gracias. Ok. Aquí hacen helado. Aquí el niño te vende espuma para hacer globitos, ¿no? Paseo a caballo y globos inflables. Una belleza. Vamos a ver este puesto de fruta. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, amigo. Bienvenido. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Qué ofrecen? Bueno, aquí tenemos fruticas de la colonia Tobar, tejarillo. Tenemos melocotones y fresas. Tenemos manzanas, cerezas, manzanas acarameladas, duraznito en almíbar, fresas, moras. Tenemos variedad de frutas. ¿Y los precios? Bueno, son alces y las tenemos a partir de 2 dólares en ala. Esto es lo que ofrece la chica. Esto es espectacular, bello. Este es fruta desde la mata aquí al junquito. Fresca. Esto es kaki. Hay mucha artesanía en la entrada del pueblo. Cada kiosco ofrece distintos productos. La gente aprovecha de venir a vender. ¿Cómo está, señora? ¿Qué vende usted? ¿Qué ofrece? De todo lo que yo hago, artesanía. Ah, la señora es una artesana. ¿Éxito? Yo soy artista. Es una artista la señora, una artesana. Sí. Esto es lo que ella fabrica. Gracias, señora. De nada. Y éxito en su artesanía, en su trabajo. Toda la vida, gracias. Todo el mundo ofrece sus productos. La gente sale a trabajar. El venezolano es emprendedor. Guerrero. Aquí están las chicas de los sombreros. Y el señor que vende toallitas, ¿verdad? ¿Qué precio valen las toallas, amigo? Un dólar. Un dólar las toallitas. O sea, cuatro golieres, 16 centavos. Gracias, amigo. Ahí está el hombre que vende sombreros también. ¿Cuánto vale un sombrero, amigo? Esto sale en cinco dólares. Cinco dólares. Sale el sombrero. Gracias. 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 aquel hombre vende fresa con crema gracias amigo no ya la comí pero gracias estaba para servirte gracias pásala bien papayito gracias mira el señor si andas escapado con otra te van a ver en tu casa gracias todas las personas aprovechan de venir a vender en estos lugares cuál es este este es de maní de naranja y de samba mi rey gracias amigo por aquí a la orden muchachos y ahora una feria de comida y de kioscos bien organizado pura cosa típica de la zona del junquito el señor que vende los cambures aquí venden malteadas no no está bien que ofreces tú mi hermana solo tengo que estar con crema chocolate caliente tengo waffles merengadas y batido este tengo una promoción el día de hoy muy buena de dos por cinco tres medianos por diez por la compra de cualquiera de las dos promociones te vamos a quedar dos tazas de chocolate caliente por cortesía por la casa este para que lo pruebe sin compromiso por cortesía de la casa con cremita de chocolate igualmente gracias éxito que ofrece tú tenemos cochino frito me pana tenemos excelentes promociones de cochino lechón parrilla cachapas con queso y todo excelente pero también excelente día tenemos el restaurante una mira que a la orden disculpame que le interrumpa el compañero guilfredo allí estamos en el pueblo del junquito con wilfredo en vivo pocas veces se le ve a él por acá nosotros promocionamos cócteles de fruta con crema y helado una variedad de 26 contornos distintos en el mismo cóctel para el reemplazo de las fresas con crema esto lleva fresas melocotones bananas y moras como fruta y 6 estilos distintos de crema chantilly como se llama el negocio crema delicias lo encuentras en mi estado en este amigo ah 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 a bueno mientras más me acerco al pueblo más veremos negocio de gastronomía aquí estoy pasando casi frente a la iglesia una pala panadería del pueblo hay varias panaderías muy buenas en esta zona la señora con su burbujita amigo como se llama tu restaurante mi restaurante se llama para la unidad para restaurar la unidad precios los precios el kilito de cochino le vale 10 dólares de lo que usted quieran escoger como bien bueno gracias quiere ver el restaurante no no ya lo estamos ya vamos a pasar por allá gracias vamos siempre a la orden que tengo bendiga a la orden a la orden chapa, sopa, parrilla, cochinito frito, prueban mi corazón, voy a salir por la tele un saludo a la cámara y a la señora ve sus dulces y una mesa y Gracias por ver el video Unos colegitos Unos colegitos Mira, mamá ¿Qué? Artesanía Y al instante te lo grabamos, oíste los anillos, las pulseras, al instante te lo grabamos No, hombre, una feza, lo que guste es grabar Gracias, amiga Amá, mamá Éxito Amén Hay variedad Es de la plaza Lo que quieres que pueda, la cachada, la motocicleta Cuenta para la moto aquí, cuenta para la moto Vamos a la orden por aquí Saludos a todos, familia Espero que vuelvan por aquí Los esperamos siempre aquí, en el pueblo Lujito Saludos, de verdad Hola, buenas tardes Bienvenido a Lujito ¿Cómo se llama el negocio? El negocio se llama Yovara Hot Spot Comida rápida Gracias, amiga Con todos los servicios y todas las medidas de bioseguridad Gracias Buena atención, buen servicio Buena comida, todo fresquito, buena calidad Variedad Gracias, amiga La señora es una artesana Éxito, señora Hecha aquí, gracias Gracias Aquí tenemos otra artista en artesanía Éxito, señora Gracias ¿Cómo se llama el negocio, amigo? Pulgo de Inversiones Disculpenme la molestia El mesón de Don Manuel El mejor sitio para comer Oyeron Calidad, buena atención No te cobramos IVA Ni 10% La atención de la mesa es gratuita Tenemos lechón Chorizo Morcilla Chorizo español Pollo Paleta Cuatro tipos de salchichas Hola, capitán Te amo Y natural Excelente atención Cocina visible por los cuatro ángulos Para que tú veas Cómo se te pica Se te pesa Y se te entrega Tu mercancía Muchas gracias Gracias Vaya, hermano Aquí Un poquito para Venezuela 100% Venezuela, papá Gracias aquí se le ofrece la buena parrilla pernil paleta chuleta lechón costilla salchicha y chorizo tiene todos los servicios por acá por la mesa eso sí lo más importante no se le cobran ni 10% ni yo para que coman todos se vayan satisfechos de este negocio atentamente atentamente la cuba línea lo mejor de lo mejor no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué ofrece, amigo? Buenas tardes. Con todo respeto. Cochino, chorizo, morcilla, pernil, costilla, paleta, chuleta, salchicha, lomento y pollo. El kilito, 8 dólares. Hacenamos toda la forma de pago. Débito, crédito, dólares. Y como debe ser, cuidándonos del COVID-19. Gracias. 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 La señora vende de su propia cosecha a un dólar las tunas y a un dólar los limones. Gracias, señora. Usted mismo la siembra, ¿verá? Gracias. 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 Unos pollitos y unos conejos. Esta ya es la vía hacia la colonia Tobar. Así es el pueblo de Junquito, el pleno centro de Junquito. Gracias. 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 La colonia Tobar. Esto es lo típico aquí en la zona. Unas estamos acompañando en el estado en el puesto de mi casa. La convocatoria es el norte del lunes. se me ha visto mi mamá para que te pudo si te pudo ah no, no, no si te pudo si te pudo si te pudo mi mamá mi mamá La ciudad de Guadalupe a las nubes y va a llegar las nubes kilómetro 16 de la yeguara hacia el junquito aquí estoy en el kilómetro 16 un mirador y también hay un negocio de comida típica de la zona buen día señora que ofrece usted cachapa cochino barbilla y este es el punto se está apagando la gente gracias por acompañarme en este nuevo recorrido por el pueblo del junquito dale me gusta deja tu comentario y suscríbete al canal para más vídeos aquí venden fresa con crema esto que se llama fresa esprema galis ¡Gracias!